Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 22 ya del modo carrera manager con el Nottingham Forest Bienvenidos de nuevo a esta grandísima serie y volvemos después de varios días con el modo carrera manager con el Monaco Que ya veis que estamos subiendo bastantes vídeos al canal debido a las masivas suscripciones que estoy diciendo últimamente Pero es que es abrumador el apoyo al canal últimamente, increíble, la verdad, muchas gracias Pero nosotros vamos a lo nuestro, vamos al modo carrera con el Nottingham Forest que ya sé que teníais ganas de que volviese esta serie A partir de este episodio se va a volver a subir a seguido solamente cada dos o tres días como muy tarde Así que bueno, de hecho cada dos días es la idea a partir de cuando se acabe el modo carrera manager con el Everton Que solamente mañana tengáis el episodio final, así que estad atentos al canal porque se viene algo muy bueno, muy interesante Y en este episodio tenemos partido de Europa League, creo que si no me equivoco es el tercer partido de Europa League Contra el Go Eagles ahora, Go Heat Eagles Luego tenemos partido muy complicado contra el Tottenham Hotspur Premier League Luego, dos días después por cierto, partido contra el Southampton DFL Cup octavos Ya son palabras mayores, octavos, vamos a ver, vamos a ver que tal lo podemos hacer contra el Southampton Va a estar complicado y supongo que si da tiempo jugaremos el partido contra el Manchester City de Premier League Así que son partidos muy complicados y muy importantes todos Vamos a ver, vamos a ver como responde el equipo Porque hay que ir sumando puntos y sumando victorias Vamos a ver, venga ¡Uh! Petición de traspaso de Yaya Sanogo Desde la última vez que hablamos no estoy contando con demasiadas oportunidades de jugar He decidido que quiero entrar en la lista de transferibles y jugar en un club donde pueda jugar con regularidad Mmm, Yaya Sanogo que se quiere ir porque no está jugando Si es que realmente no está jugando porque no te lo estás ganando, Sanogo Es que tienes que jugar mejor si quieres tener minutos porque Ben Barrington te está pasando por encima Y esto es lo que pasa, veremos en el mercado de traspasos de invierno que sucede con Sanogo Bueno, pues 11 titular contra el Go Heat Eagles Creo que este es el 11 que vamos a usar Con Masielo, por cierto, el joven prometedor que la verdad promete bastante Italiano, 19 años, ya lo sabéis por si no lo recordabais Va a jugar como titular, va a jugar como titular Le vamos a dar la oportunidad porque la verdad es que cuando ha jugado lo ha hecho bastante bien Así que vamos a darle la oportunidad Tiene 19 años, que no son 17 Yo creo que tiene que tener minutos ya Porque, bueno, tiene una edad buena para empezar a tener minutos y ser no titular Pero una pieza importante en el equipo Y por lo demás es el 11 titular que estamos acostumbrados Así que sin más dirección, a por el partido contra el Go Heat Eagles Vamos al lío, vamos a por un partido muy importante para nosotros Necesitamos ganar, bueno, tampoco es necesario obligatoriamente ganar Pero sí que es verdad que nos vendría muy bien Porque como veis, llevamos dos partidos jugados y hemos ganado los dos Es que vamos muy bien de momento en la Europa League Lo tenemos bastante encaminado Y si ganamos este partido lo tendremos aún más Así que es el gran objetivo, vamos a por ello Venga, va Coge el... Cuidado, no puede ser, tío Chiribella Chiribella Marca el primer gol para el Go Heat Eagles No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Qué gol tan fácil nos han metido Qué rabia, tío Qué rabia Yondoa ahí que ha estado falta de reflejos, eh Creo yo Qué lástima Venga, venga, venga Hansen Masielo Masielo el pase para Hanshaji que la controla muy bien Y sigue Sigue Hanshaji Hanshaji el pase para Ricardo López Venga, tranquilidad Ricardo López de nuevo Hanshaji Hanshaji la tienes Hanshaji el tiro Ay, 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 Cummings Qué lástima Hansen el pase de Hanshaji Hanshaji aquí para Osborne Osborne recorta el pase Hanshaji Hanshaji Masiel Licha Vale Ay, Josep Martínez No sé qué está pasando Tantos jugadores Y el tiro de nuevo Josep Martínez Y la para el portero Qué lástima Ricardo López Josep Martínez Josep para Hanshaji Hanshaji que vea Osborne Osborne la tienes No me falles Hanshaji No No me lo puedo creer Madre mía La que han tenido Osborne, por favor No me puedes fallar eso Al palo Y luego Hanshaji Rechace Por favor Métela para adentro Hombre Madre mía Joe Bryant El pase para Osborne Y va a seguir Osborne Va a seguir Osborne Por favor Sube Josep Sube Josep El centro para Josep Remata Ay, no La banda afuera Minuto 61 Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Aunque tampoco me está disgustando del todo Osborne Creo que si sale Carayol Puede revolucionar el partido Va a salir también Klauk Por Hanshaji Y de momento No vamos a hacer ningún cambio más Creo que estamos jugando bien El centro del campo está bien Con Masiyolo la verdad Está haciendo un buen partido Así que seguimos así Venga Carayol Carayol para Warral Warral que ve a Ricardo López Y vamos Vamos Ricardo Ricardo para Josep Lo pegás Pensaba que entraba Pensaba que estaba dentro David Tira Y nada Otro Otro gol de David O David Madre mía Tío Es que es increíble Tío Inmerecidamente Esta victoria Del GoBahit Eagles Que vaya nombre también Por cierto Que rabia Tío Que rabia Que nos metan Estos dos goles Madre mía Bueno Se la han encontrado Se la han pasado ahí Y se ha quedado Prácticamente solo Y Ondoa Que no llega Ondoa Muy discreto Corner Última jugada No sé por qué Subo a Ondoa Vale Ondoa La tienes Marca Ondoa Marca Ondoa No me lo puedo creer No me lo puedo creer Sí 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 Es gol Es gol Es gol Lo estamos viendo Y es gol Increíble Ha marcado Ondoa Fabriz Ondoa El portero Espero que se lo den A él por favor Que no se lo den A un jugador en propia Porque ha rebotado por ahí Y espero que no se lo den En propia A nadie Espero por favor Quiero verlo Ondoa Un gol En la Europa League Gol de Ondoa Increíble Pita final Y bueno A pasarle a la victoria Nos llevamos esta Mini alegría Porque Ha estado divertido Ha estado divertido Este gol de Ondoa Pero bueno Hemos perdido el partido Y puede complicar un poco Eh Puede complicar un poco En la Europa League Vamos a ver El partido contra el Tottenham Ahora de Premier League Bueno Algunos cambios Respecto al partido anterior Va a jugar Carayol Va a jugar Ari Yibi Las dos balas del equipo Van a jugar en cada extremo Va a jugar Cash Que vuelve a la titularidad Y Alberto Perrine También va a jugar Como titular Aunque Más que nada Porque Lijay Vamos a dar un poquito De descanso Porque la verdad Lijay De momento Creo que nos está gustando Y nos está aportando Más que Pereira Upamecano va a volver A ser titular Que la verdad Se lo está mereciendo Tras los partidazos Que se está marcando Y Joe Bryant Increíble El partido que ha hecho antes Yo creo que ha sido El mejor del equipo Aunque no se haya visto tanto Pero la verdad Está haciendo una muy buena temporada También Vamos a ver Este partido Que va a ser complicado Y necesitamos Sumar puntos Cash Vamos Cash para Josef Josef que la tiene La puedes tener Se va a complicar Se va a complicar Pero que bien lo hace Josef Penalti Eso es penalti Pita penalti Vámonos Que buena Que bien lo ha hecho Josef Martínez Y Roja Roja Vámonos Minuto 7 Nos puede facilitar mucho el partido Menos mal Que buena Bertongen a la calle Que bien lo ha hecho Josef Martínez El venezolano Increíble la verdad Propio Josef la tiene El propio Josef la tiene Vamos a ver que tal Bueno Se la ha jugado bastante Mandándola Por el medio Y marca Marca 1-0 Para el Forest Venga 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 Arranca Cash El pase para Hanchaski Hanchaski que ve aquí A Carayol Carayol ve por la banda Joe Bryan Joe Bryan que es una auténtica bala también Joe Bryan puede centrar El remate Carayol no Madre mía tío Madre mía Madre mía Carayol El centro Ventale No Madre mía Madre mía El remate de Dyer Increíble eh Que remate Como iba Que rosca Y Enderson que se estira Increíble Pero Porque ha hecho rosca Hacia el exterior eh Si no posiblemente hubiese entrado Wow Hanchaski Para Josef Martínez Josef Martínez el pase Ariyebi Ariyebi para Hanchaski Hanchaski la tienes Frente al portero Que bien ha definido Pero que lástima se le va Un poco desviado Bueno Sigue el 1-0 Hanchaski para Ariyebi Ariyebi banda derecha Ariyebi creo que está solo Va a tirar La vuelva para Hugo Lloris Que porterazo tío Es que harán un pamecano El pase De Ariyebi para Carayol Carayol para Hanchaski Hanchaski para Josef Y cuidado eh Cuidado porque de nuevo Hanchaski De nuevo Hanchaski Y tiene velocidad Para plantarse Frente al portero El pase de Hanchaski para Josef La revienta Y al larguero tío Esto es increíble tío Esto es increíble Madre mía Ya verás como al final Nos marca el Tottenham Y la liamos Cuidado 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 Harry Eriksen 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 la puede liar La puede liar Eriksen El centro Carayol La sacamos Saquemos la de ahí Por favor Enderson Menos mal Si soco No puede ser Si soco Pereira Vale Cash No Si es que lo veía venir Si es que lo veía venir De verdad Lo veía venir Estaba claro tío Estaba claro que Nos iba a terminar Marcando El Tottenham Y íbamos A empatar el partido Con uno más tío No me lo puedo creer tío Cash que la despeja Se la regala Davis Y Davis Que tirazo Que Enderson Pues quizás Podría haber hecho más Pero bueno Iba muy bien Iba muy fuerte Muy bien colocada Que lástima tío Que lástima Que no podamos ganar el partido Por Por esta última jugada Efectivamente No nos ha dado tiempo A crear una oportunidad más Y empate a uno tío Que rabia tío Esto da mucha 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 rabia Partido perdido antes En Europa League Y ahora empatamos el partido En el último minuto Increíble Guau tío Y ahora les toca jugar A todos los que no han jugado Antes en el partido anterior Porque Recordad que este partido Son dos días después Los jugadores Se han matado bastante En el partido anterior Contra el Tottenham Ha sido bastante duro Y vamos a jugar Con este once Que estamos viendo Con Massielo y Hulsaga En el medio centro Yo creo que puede funcionar Yo creo que lo pueden hacer bien Hulsaga la verdad Que lo que ha jugado Lo ha hecho muy bien Y Massielo también En realidad Vamos a ver Con Beretón En la puta delantero centro Al lío Southampton Octavos de final De la EFL Cup Vamos a ver si nos podemos recuperar De estos últimos partidos Ya sabéis En el último episodio El último partido Lo perdimos contra el Sunderland Luego hemos perdido El primer partido De este episodio Contra el Goa Heat Eagles Y ahora hemos empatado El partido contra el Tottenham Toca ganar Ya tenemos que recuperarnos Y volver a conseguir victorias Y además Este partido es muy importante Sobre todo porque es Copa No hay otro partido Necesitamos ganar Si no ganamos Vamos a perder Obviamente Es una cosa u otra Y si perdemos Obviamente estamos fuera de la Copa Así que Vamos a ganar Venga Vale Ricardo López La peina Osborne Que parada de Gazzania Gazzaniga Bueno Puede ser Iskiro Lihai No, 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 no No me lo puedo creer Menos mal Ondoa por favor Ondoa por favor Que liadas Vale Lihai la roba Beretón Beretón para Lihai Lihai recorta La tienes El pase Gol Vámonos Vámonos El pase he dicho Sabes No se ni lo que estaba diciendo En lo que estaba viendo Pero Ha ido Buen pase para Klock Y ha marcado Ha marcado No se como La verdad es que Me he perdido un poco En medio de la jugada Beretón para Lihai Lihai que recorta Se la lleva Y el pase para Klock Que de primeras Muy buena Muy buena Se la ha colocado muy bien Y nos levantamos En el marcador Vale, vale, vale Así si Así si Vámonos Vale, seguimos Que buena Osborne Que buena Osborne Se la lleva Y que buena Que sprint Sigue Osborne El pase para Zeiss Klock Klock la tienes Klock la tienes La tienes El tiro Gazzaniga Vale, bien Pinillos Que buena Pinillos El pase para Osborne Y sigue Sigue Osborne Vamos Osborne Que estás haciendo Una buena actuación Por la mano izquierda Osborne la tienes Osborne la tienes El centro Beretón No puede ser Tío Se va Por muy poquito Madre mía Beretón Que la has tenido Bueno, bien Bien, bien Vamos Masielo Que buena Y sigue Masielo Vale, Masielo Masielo atrás Fullsager Fullsager Para Ricardo López Es buena Es buena Es buena Vamos Ricardo Ricardo Atrás para Zeiss Klock Zeiss Klock La pegas Al larguero Madre mía Y Beretón La mete Sí, 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 sí Esto se está sentenciado Vámonos Qué buena jugada La verdad Se ha complicado el final Pero buen gol Buen gol Marcamos el 0-2 Esto está sentenciado Vamos a pasar a cuartos de final De la EFL Cup Vámonos Ricardo López Ricardo López Para Beretón Beretón Warpruz Pero pita final Pita final del partido Es nuestra liberatoria Pasamos a cuartos Vámonos Bien, bien, bien Y partido Contra El City De Guardiola Vamos a ver este partido Qué tal se da Va a estar también muy complicado Obviamente, de hecho Seguramente más complicado Que el partido Contra el Tottenham Y que los anteriores Pero es que necesitamos Sumar puntos La verdad es que Estamos muy mal En cuanto a goles A favor, eh La verdad es que Tenemos muy pocos goles A favor Y tenemos que Solucionar eso Tenemos que llegar más a puerta Y sobre todo Definir y acabar la jugada En gol, obviamente Este es el once titular Algún cambio Respecto a Al Al once de gala, ¿no? Por decirlo de alguna manera Carayol va a jugar En la banda derecha Como en la temporada pasada Si os acordáis Al principio de temporada pasada Jugaba bastante Por la banda derecha Por lo demás Pereira también va a ser titular Upamecano y Warral Quizás son los dos centrales Que están en mejor forma Joe Bryant de nuevo Osborne van de izquierda Que lo está haciendo Bastante bien últimamente Y Josep Martínez En la punta Que espero Que vuelva Y empiece A marcar de nuevo Vamos allá Partido contra el City En el City En el City Head Stadium ¡Wow! ¡Qué estadio! ¡Qué estadio! ¡Qué ganas! Es que entran muchas ganas De jugar este partido En este estadio Increíble Vamos allá Venga, va Sigue Osborne para Josep Vale, tranquilidad Josep para Hatchesky ¡Qué buena! Venga ¡Qué bien se incorpora Hatchesky Banda derecha ¡El tiro! Joe Hart Cuidado Osborne Osborne para Carayol Carayol para Josep Josep controla Controla ¡Qué buen giro! ¡Qué buen giro! ¡El tiro! ¡Gol! 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 ¡Gol de venezolano! Josep Martínez ¡El 9 del Nautica Forest Buena jugada Del equipo Han sabido Recuperar la jugada Porque se había perdido Después de ese tiro De Hatchesky Y bien, bien, bien 0-1 ¡Vámonos! No puede ser, tío No puede ser ¡Qué pase le han hecho, tío! ¡Qué pase le han hecho A Jesús Navas Y solo ha tenido que empujarla No ha llegado Joe Bryant Empata El City Reacciona Y obviamente Esto no estaba hecho Ni mucho menos Hay que seguir jugando Venga, venga, venga No está todo perdido Ni mucho menos Vamos a empate ¿Qué? No pasa nada Venga, venga Aquí Johansen Vale, Carayol Vamos, Carayol Sigue Sigue Carayol Sigue Carayol El pase atrás Johansen ¡Gol! 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 ¡Vámonos! ¡Qué buena jugada! Carayol de nuevo Banda derecha Y el pase de la muerte Para Johansen Que no falla Buena definición Marca el noruego ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vámonos! Otro golito 1-2 Martínez Josep Martínez Hatchesky Vale, Osborn Osborn la tiene ¡Gol! 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 De hecho De perdón De Ben Osborn El capitán del equipo Le ha caído Le ha caído el rechace El rebote Y lo ha sabido definir Ha dado media vuelta Y la mete para adentro 1-3 Y cuidado De hecho aquí vemos la repetición Le cae el rebote Un poco de suerte Y lo hace muy bien Para definir Y marcar el 1-3 Contraataque Osborn Que ve efectivamente A Carayol Buen cambio de banda Vale, buen pase Carayol Sigue Venga, venga, venga ¡Oh, la, la! Por favor Eso es una falta increíble No pita nada Pero por favor Para Joe Bryan Vale Joe Bryan la tienes Joe Bryan se mete Se va a meter hasta la cocina El pase atrás Para Johansen ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Johansen! ¿Cómo lo ha colocado? Por favor El doblete De Johansen Increíble El noruego De verdad ¿Qué partidazo se ha marcado? Mira de eso Joe Bryan se mete Hasta donde ha podido Y el pase para Johansen Que estaba ya solo Y qué bien la coloca Increíble partidazo Del medio Campista Increíble Vámonos Vale, Cash La va a peinar La va a centrar Bueno, no es nada Pero va a pita al final Esto se ha acabado Pereira la tiene Pereira la pega Pero bueno, fuera Pero bueno, fuera Y pita final Hemos ganado al City De Guardiola 1 a 4 Increíble De verdad Qué partidazo hemos hecho Qué buen partido Contra el City De verdad Bien, bien, bien Esto nos enchufa de nuevo Volvemos a ganar Bien Vámonos Atención Que a Kasami No le están lleno Nada bien las cosas En el WS Brom Como estáis viendo En esta noticia La verdad Está bastante decepcionado Con Kasami Y una aficionada Dice que no está aportando Al equipo el nivel Que yo esperaba Increíble Incluso dice que se lo vuelve A llevar el Nottingham 4 Si quiere Pues no No queremos Porque No queremos jugadores Que no quieran estar En nuestro equipo Que se vayan de esta manera Así que fuera Kasami Y aquí tenemos La clasificación De la Premier League Vamos a octavos La verdad Sorprende la posición Porque me esperaba Me esperaba una peor posición Aunque Aunque no está nada mal Realmente Bueno Tenemos tres partidos ganados Cinco empatados Y solo dos perdidos Eso está bien Está bastante bien Estamos manteniendo Un buen nivel Creo yo Y bien De momento Nos vamos Nos vamos Alejando bastante De las posiciones De descenso Que es lo importante Veremos Dentro de Yo creo que A partir de la jornada 20 25 Veremos si podemos Empezar a soñar Con algún puesto En Europa Pero de momento No estamos jugando Tampoco a un nivel En el que podamos Podamos asegurar Un puesto En competiciones Europeas La siguiente temporada Así que De momento Vamos poco a poco Hemos ganado Los últimos dos partidos Así que Nos volvemos A reenchufar Por decirlo de alguna manera Y nosotros Nos vemos en el siguiente Episodio Muchas gracias a todos Suscribiros si no estáis Dejad vuestro like Y nos vemos pronto Hasta luego Adiós ¡Suscríbete!